Muy buenas amigos y amigas de la PS4.com ¿Estáis disfrutando de vuestras vacaciones? Espero que sí, yo sin embargo ya me he ventilado las mías ¿Quién tuviera más? En fin Ya se avecina la Gamescom y precisamente por eso Hoy no vamos a hablar de ella Hoy quiero ofrecer el protagonismo a nuestros secundarios favoritos Estos personajes que hacen de nuestra existencia virtualmente hablando un lugar mejor Merecen su propio vídeo Y aquí están los nuestros Es imposible hablar de Uncharted Y no acordarnos inevitablemente de Sully Victor Sullivan es un auténtico experto cazatesoros Y más que un amigo para Nathan Drake Este pseudo padre adoptivo y mentor Nos ha salvado la vida en infinidad de ocasiones O peleado a nuestro lado mostrando una lealtad sin igual No podemos concebir la saga sin la existencia de Sully Pero tampoco podemos olvidar a Lena Fischer Otro pilar fundamental de la franquicia La idílica pareja a Fischer-Drake Ha traído auténticos momentos de pura magia a todo Uncharted Como ya hemos podido ver a lo largo de todas las entregas Lo que ha tenido que aguantar la reportera Madre mía No debe ser fácil vivir con alguien como Nathan Drake Cirilla, Fiona, Ellen, Riannon o más conocida como Ciri No podía faltar a esta lista de secundarios favoritos Desde pequeña la princesa de Cintra mantiene una estrecha relación con Geralt de Rivia Una suerte de padre adoptivo que le enseña un oficio entre otras cosas La historia de Ciri arrancó en los libros del brujo Y ha terminado alcanzando su máximo esplendor en los juegos de CD Projekt Aunque en las dos primeras entregas de The Witcher no tuvimos ocasión de verla En Wild Hunt tenía el mismo peso dramático que el lobo blanco y otros personajes Ciri aprendió de los mejores brujos en Kaer Morghen Y hasta la cacería salvaje debería temerla Chloe también merece estar dentro de nuestros secundarios favoritos Esta adolescente con fachada punk guarda una vida llena de problemas y situaciones que no debería vivir nadie en su edad Tuvo que soportar todo el dolor de la muerte de su padre tras la marcha de Max, su mejor amiga Lo que la llevó a una vida de excesos hasta que conoció a Rachel Amber Durante el transcurso del juego vemos una evolución en Chloe que nos encanta Y se ha convertido en un personaje inolvidable dentro de la industria Tanto que es la indudable protagonista de la segunda parte de Life is Strange Elizabeth es el pilar de la historia de Bioshock Infinite Prisionera en Colombia bajo vigilancia de una temible máquina Esa joven de impresionantes ojos azules tiene el poder de la manipulación de desgarros que existen en el tejido del tiempo Y pese a que tomamos el control de Booker y que nuestro plan es rescatarla Lo cierto es que Elizabeth se lleva todo el protagonismo dentro del título Un personaje muy bien construido y con una serie de habilidades que le quitarán el hipo a más de uno Sin lugar a dudas se convirtió en uno de los personajes más polémicos paridos por la mente de Hideo Kojima Y es que su nulo vestuario desencajó alguna que otra mandíbula Pero bajo esa apariencia se escondió un personaje más profundo de lo que parecía en un primer momento Y pocos queremos decir más sobre su historia Por si hay algún ser humano en la sala que aún no haya tocado el juego Stephanie Justin prestó su imagen al personaje Además de interpretar el temazo que abandera la quinta entrega numerada de Metal Gear Y muchos personajes nos dejamos en el tintero Amamos a Ellie de The Last of Us Con la que disfruté incluso más en su DLC Left Behind Protagonizando uno de los momentos más crudos de su pasado También The Naughty Dog de Lost Legacy Donde Chloe Fraser y Nadine Ross, personajes con mucho que decir Llegan para protagonizar su propio spin-off lejos de la sombra de Nathan Drake BioWare también nos trajo personajes memorables O incluso los ya mencionados juegos de nuestra lista con Tris o Jennifer en The Witcher Muchos personajes, muchos secundarios Pero ahora os toca a vosotros ¿Cuál es vuestro personaje secundario favorito? ¿Coinciden con los nuestros? Nos leemos como siempre en los comentarios Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao